Para crear un héroe se necesita crear un villano y bajo esta vieja receta se puede emprender una campaña de manipulación que dé como resultado ganar simpatizantes y posicionamiento. Bajo esta tesis el gobierno de México ha venido basando su estrategia de comunicación, pero sin embargo ninguno de sus estrategas les advirtió que esta receta solamente es exitosa si es acompañada de resultados y eso es lo que menos nos han demostrado. El gobierno de la esperanza ha utilizado el argumento de culpar al pasado de los pecados del presente y todos hemos sido testigos de que al principio si le funcionó, sin embargo su nula experiencia en la gobernanza y su falta de conocimiento en temas fundamentales los llevó a una escalada de errores que han convertido a la esperanza en decepción. El gobierno de la mal llamada cuarta transformación ha experimentado una vertiginosa caída en la aceptación y popularidad de los mexicanos. Incluso las recientes mediciones muestran una caída de 11 puntos en referencia a los cerca de 30 millones de electores que con su voto confiaron en el cambio. Sumemos a la crisis de popularidad la creciente polarización de los miembros del partido del presidente. Hoy la lucha por el control al interior de Morena ha arrojado sus primeros altos rojos. La militancia afín se encuentra suelta y desanimada en medio de un pleito de unos cuantos que ambicionan el control de un botín de 1.800 millones de pesos. Y los partidos opositores no han disimulado su complacencia por las condiciones que se gestan en el partido guinda y seducen a todo aquel que no ve más futuro quedándose en Morena. El proceso 2021 ya se está jugando y apoyar al presidente ya no es una prioridad. Pero no podemos negar que el presidente obrador ha venido administrando la crisis que surgía en su administración con recursos que le funcionaron bien, hasta que comenzó a perder el encanto de sus seguidores y la obediencia de los suyos. Pronto factores como el estancamiento de la economía, la escalada de inseguridad y temas como Aguililla, Culiacán y los LeBarón lograron debilitar sus murallas de resistencia. Era una realidad innegable. El gobierno de López Obrador vivía la mayor crisis desde que él asumió el cargo. El presidente había dejado de ser inmortal. Sus adversarios políticos acusaron recibo. AMLO ya no gobernaba desde el Olimpo. Pero el presidente no se podía dar el lujo de exponerse a que la crisis continuara. Y estaba en puerta su mayor pendiente, la designación del Ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en esas condiciones el presidente no podría imponer a su incondicional. Se necesitaba un gran distractor. Se requería entretener a la prensa y a la opinión pública. La caja china se puso entonces en operación y se le confió el encargo al hombre de más confianza del presidente, Marcelo Ebrard, quien de inmediato dio inicio a la operación rescate. Desde ese momento han interpretado con gran actuación histriónica un guión magistral. Levantaron el telón para mostrarnos a los mexicanos y al mundo una de las recién y mejor obras teatrales que ha construido esta administración. Nos han seducido con una novela en la que el papel protagónico lo ejecuta un expresidente con vestidura de pueblo pero con rasgos de dictador. ¿Qué mejor oportunidad podrían encontrar en Palacio Nacional para resolver esa crisis de imagen con la inminente caída del hermano Evo? ¿Y qué mejor condición se podría tener para hacer coincidir la llegada del expresidente de Bolivia el mismo día que se impondría por la fuerza y no con abrazos a Rosario Piedra? ¿Pero qué importa que el costo de esta nueva novela la paguemos los contribuyentes? ¿Qué importa darle a nuestro protagonista el trato de jefe de estado aunque este ya no lo sea? ¿Qué importa resurgir el cuerpo de guardias presidenciales que juraron desmantelar con tal de que nuestro protagonista dé la imagen de un gran mandatario? ¿Qué importa destinar personal de asistencia, vehículos blindados, viáticos, residencia y todo aquello que haga sentir bien a nuestro protagonista? ¿Qué importa enfrentar a México con nuestros vecinos del norte y con todas esas naciones que han desconocido y sancionado al dictador? Sin duda toda inversión tiene su recompensa y lo confirmamos cuando vemos que se ha logrado cautivar la atención del pueblo y ocupar a la prensa. ¿Qué mejor recompensa para los productores de esta gran telenovela cuando todos hemos dejado de hablar de Ovidio, Culiacán y todos esos temas que apenas hace una semana tenían al presidente sangrando como un simple mortal? Definitivamente, Evo les cayó del cielo y en un avión de la fuerza aérea. Soy Miguel Quintana, espero verlos pronto en un nuevo video. Gracias. Gracias.